Los boxeadores mexicanos Juan Pablo Romero y Lindolfo Delgado lograron su clasificación en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro, en el Campeonato Prolímpico que se lleva a cabo en Venezuela. En la división de 69 kilogramos, Juan Pablo derrotó en las semifinales al español Joe Basizoco, mientras que Lindolfo en la división de 60 kilogramos superó en la antesala de la final al turco Yacín Gilmas. Hasta el momento México cuenta con 5 plazas para Río, además de Juan Pablo y Lindolfo Delgado, competirán el EASMIGDIO, Raúl Curiel y Miceel Rodríguez. Nuestro país no gana una medalla en una magna justa en la disciplina de boxeo desde la edición de Sydney 2000, donde Christian Mejarano se quedó con la presa de bronce a la división de 60 kilogramos.